bueno después de tremenda paliza jugando squad battle para poder conseguir la ficha tenemos el sobre de jugadores 25 jugadores más 84 asegurados vamos a abrirlo pero primero quiero que me ponga en los comentarios antes de verlo no sea tramposo me saldrá algo bastante tocho o no están los jugadores del equipo especial están los del otro equipo especial que están hasta el día 8 que es mañana y están los de la premier que son lo realmente interesante hay alguna por ahí que está bastante guay de la premier prácticamente todos son mega bueno y quiero que me digas antes de verlo si crees que va a ser bueno o va a ser una efe vale aquí tenemos un par de sobres de estos únicos más 75 que es por completar cosas secundarias en un momento bastante nervioso realmente no tenía pensado hacerlo pero es que el equipo de la premier que han metido merece mucho la pena vale así que solamente tres toques que le damos en 3 2 1 no quiero ni mirarte azul por lo menos portugués mc bernardo silva y además me alegro porque tiene detrás 94 y puede haber más cositas detrás puede haber bastantes más cositas detrás no muchas pero puede haber más cosas detrás están bajando de precio brutal vamos vamos diego j que realmente no sé si es bueno o sea no sé si es caro o no es caro tío voy a mirar lo que realmente están los precios tan locos que no tengo ni idea si vale ya 40 mil monedas o vale solamente dios pero es que están saliendo los portugueses a muerte no entiendo esto vale 364 mil monedas nada mal y bernardo 240 solo es que ya te digo no se sabe si es f o no hasta que no miras el precio porque es que es como bueno son dos pedazas de jugadores me encanta este diego jota tiene que ser muy bueno regate rápido y bernardo silva son jugadores para futchampión este bernardo lo quería fichar ya sabéis que tengo rubén díaz totti y me hacía falta un mc que le diera química y además se me da química perfecta luego el resto de cosas ni lo he visto no sé ni lo que me ha salido tengo aquí un caminante repetido hay los nabas que creo que además lo tengo intransferible a los transferibles jugadores de 84 me ha salido bastante jugador de 85 85 85 85 86 86 87 87 87 88 y el if de morales que no es nada malo tampoco de revulsivo estamos reales está bastante roto y es muy divertido además para el tema de los desafíos de una liga viene muy bien no sé no son jugadores que tú digas son espectaculares pero bernardo silva yo lo quería fichar diego jota es bastante bueno y bueno yo lo firmo he visto sobre muy malos con jugadores de como de cross para atrás vale entonces que te salga el link de 86 diogo jota y bernardo silva yo creo que está bastante bien ahora el tema de precio si te tocan este tipo de jugadores ya te digo hay gente que lo está vendiendo ya hay gente que está esperando ten en cuenta que la recompensa de los rojitos de la del food champions todos los sobres especiales de los icon swap recompensas de sobre y decenas de sobre de que tenía la gente guardada y luego además los desafíos los partidos de combate también van a dar sobre bueno división rival hay un montón tíos que no sé el mercado está ahora mismo loquísimo no sabría decirte yo dinero que pille de algo que no utilizo lo vendo si te equivocas bueno si no te equivocas pues vale a mí por ejemplo me tocó bailes de la champions en un sobre super random lo vendí por 225 luego bajó luego subió ahora está entre y pico no se sabe pero mi monedita la tengo ahí y me hicieron el avión en todo el momento así que bueno contento y para probarlo este fin de semana nada mal